bueno humano mortal ya estamos en la semana final de nuestro curso para creadores de contenido donde vamos a ayudar a todos esos creadores de contenido con su contenido no conecta con su audiencia a tener resultados vamos a compartir el aprendizaje que hemos tomado de estos seis años de trayectoria haciendo contenido las redes sociales y va a ser histórico lo que va a pasar ahí así que este jueves 2 nos vemos si no te has inscrito todavía que tú te esperando para inscribirte en el curso si aquí están los números inscríbete esta semana señores hay gloria jueves 2 de marzo curso para creadores de contenido hace unos días en mi instagram estuve colgando un vídeo muy bacano se lo voy a mostrar ahora de unos judíos gozándose uno merengue del profeta omega un profeta dominicano aparentemente la ciudad de nueva york y dentro del vídeo se ve que uno de ellos vestidos con su ropa de judíos ortodoxos se ve que uno de ellos está fumando bait vape este asunto que se fuma no nos vamos a abrir aquí para que ustedes vean mi instagram aquí está vamos vamos a ver el vídeo vamos a olvidar el vídeo y de ahí entonces vamos a crear este comentario acabo de destacar que los judíos son muy alegres normalmente la personalidad de esta gente así son gente muy alegre gente que disfrutan mucho gente muy amigable también no lo que sí me encuentro raro fue que eso que están ahí se dejaron grabar porque ellos tienen prohibido dejarse grabar yo intenté grabar uno allá en jerusalén y ellos me dijeron que es que yo hace o sea que yo no que ellos tenían prohibido para no darle mucho detalle ya tenían prohibido que lo grabaran cuando estaban cuando estaban así como disfrutando lo que sea que los turistas lo graban yo lo tenían eso rotundamente prohibido entonces inmediatamente tú les sacaba una cámara y ellos se ponían como moca así que no sé si que estos de nueva york son diferentes porque se ve por la calle y las letras en inglés en las en todos lados entiendo que el joven que está aquí se llama romeo bel romántico uno gracias bro por por el vídeo entiendo que están en nueva york no hay ahí los que me apoyaron aquí en la mano mira vemos que el varón tiene su vape tiene su vape esa gente son muy alegres son muy alegres bien vamos vamos a explicar porque los judíos o sea porque los judíos fuman y beben no y no tienen problema con eso y el cristianismo que es una una religión que prácticamente nace de un movimiento judío obviamente tiene una postura totalmente contraria a esa y vamos a tratar de explicarlo de forma que se puede entender de forma sencilla miren lo primero es que tenemos que entender es que así como en el cristianismo en el judaísmo hay hay denominaciones ok hay denominaciones dentro del judaísmo incluso el judaísmo ortodoxo hay denominaciones así como el cristianismo hay católicos protestantes y dentro de los protestantes hay 1500 denominaciones asimismo en el judaísmo ortodoxo hay diferentes denominaciones como el catolicismo hay católicos que son carismáticos pero hay otros que son ortodoxos pero hay otro así sucesivamente no lo mismo pasa en el judaísmo pero menos fraccionado que en el cristianismo entonces hay una línea vamos a decir una denominación para o sea poniéndolo en términos para que lo entendamos que es la línea jacídica esa línea interpreta el judaísmo ortodoxo desde una perspectiva mística ok y esa es actualmente la principal tendencia creciente dentro del judaísmo el judaísmo jacídico yo recuerdo cuando estaba ya cuando estaba entrando en jerusalén pero donde viene dominicano y te preguntan siempre en usted pero usted profesa alguna religión y tú le dije cristianismo nueve horas dure en un cuartico nueve horas otra persona que venía en el mismo viaje conmigo dijo no yo soy estudiante de caba la torá diga así mismo dijo no no yo estudio caba la torá pase inmediatamente paso de un abuelo pasarse esa gente respetan ese asunto de lo místico de la cabala esas cosas ellos sienten un respeto por eso y es actualmente como esa denominación por así llamarlo dentro del judaísmo ortodoxo que más está creciendo la doctrina principal o sea en lo que se basa en esta perspectiva es que dios es omnipresente pero como dios es omnipresente es un poquito es rayo un poquito en lo panteísta eso pues en otro vídeo podemos explicar lo que significa panteísmo lo que es el panteísmo pero lo que estas personas quieren dejar dicho o lo que ellos quieren mostrar dentro de este judaísmo es que dios es la luz infinita el or en soft verdad es la luz y dios es el infinito es la definición en el cristianismo dios no se define como el infinito sino que se define como una persona pero ellos tienen la interpretación de que de que dios es el infinito dios es el infinito y la explicación es que en la torá aparece dios a veces como con como con como si fuera una persona es porque el infinito para darse a entender de seres finitos se usa algo que se le ha se le ha denominado en teología se le ha llamado antropomorfismo que son el infinito tomando formas humanas para comunicarse con los hombres para que los hombres puedan entender no por esa razón la teología cristiana la doctrina cristiana hace el enfoque en que dios es una persona no una luz infinita pero esta perspectiva mística entiende interpreta que dios es el infinito entonces la tierra no es que dios habita toda la tierra sino que toda la tierra es parte del infinito la tierra algo muy diminuto comparado con todo el infinito no y y por lo tanto no es que la tierra no es que dios está en la tierra como persona sino que la tierra literalmente está dentro de dios porque dios es es el infinito dios es más grande obviamente que la tierra así que prácticamente como la tierra está dentro de dios todo lo que esté en la tierra es parte de dios porque está dentro de dios no entonces de ahí ellos entienden que que todo dios está dios es uno y está en todo todas las cosas son dios eso es una explicación de la podríamos dar en otro vídeo el detalle está que como ellos entienden que dios está en todo y todo de cierta forma produce cierto cierto nivel de luz ellos disfrutan todo la vida en sentido general verdad y ellos entienden que el estar gozosos es la forma más apropiada de de honrar y glorificar a dios estar alegres estar gozosos estar felices y ellos aprovechan cualquier oportunidad que tienen para disfrutar y estar felices no ahora por qué razón por qué razón ellos hacen uso de ellos fuman los judíos fuman cigarros fuman puros fuman fuman babe como ya ustedes lo vieron no todos obviamente porque no es que no es que una doctrina fumas en lo que es que si a usted le gusta porque es lo que ellos dicen si te hace feliz está bien si o sea si te complace y te hace feliz está bien entonces obviamente y si si no viola la tora si no es un mandamiento contrario la tora uno se pregunta cómo que esta gente fuman beben beben verdad fuman de todo beben de todo y no sé pero por qué no comen celdo pero por qué no comen la leche mezclada con con la carne porque no hacen ese tipo de cosas bueno porque muchas de esas cosas la tora la prohíbe y otras no como la tora prohíbe rotundamente la ingesta de ciertos alimentos ellos no comen esos alimentos ahora como la tora no prohíbe directamente el 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 fumar y beber y ese tipo de cosas pues ellos no 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 se ponen esa exigencia si me entiende obviamente nosotros sabemos que es personas que a veces se pasan allá nos decía que nos decía creo que la persona que nos guiaba que como el mandamiento decía el mandamiento de la tora decía que está prohibido que un hombre se acueste con otro hombre la persona que tenían inclinaciones así como como te sabe de la de la comunidad que lo hacían para lo que hacía lo hacían para si hay un poquito también y no eso no es necesariamente las líneas acídicas sino que muchas personas te saben eso siempre pasa la gente siempre a vez interpreta las cosas a su conveniencia porque entonces existe esta restricción y ahí usted va a decir pues usted mucha gente está escuchando todo y está pensando en los versículos del apóstol pablo cuando él dice toda la cosa me solicita más no toda la cosa me conviene toda la cosa me solicita más yo no me dejaré dominar de ninguna y normalmente te van a llegar los versículos de pablo efesio capítulo 5 no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas antes de reprenderla todo eso te va a llegar a la mente te vaya a llegar a la mente los escritos y los dichos de pablo porque pablo tenía un compromiso fuerte con su labor ministerial una de las cosas que más le causaba batalla al apóstol pablo era que el apóstol pablo no quería que su trabajo se echara a perder o que fuera en vano ese esfuerzo que él hacía para comunicarle el evangelio o sea la salvación de que el mesías vino resucitó y ahora salva también a los gentiles no quería que eso se fuera que fuera echado a perder y por eso el apóstol pablo tiene esa exigencia en el comportamiento de los gentiles en que le dicen no sean como los demás gentiles en reiteradas ocasiones le dicen no sean como los demás gentiles anden como hijos de luz efesios vamos a buscarlo aquí en efesios capítulo primero el capítulo 4 y aquí hay un código bacano mire la unidad del espíritu la nueva vida en cristo mira aquí la nueva vida en cristo aquí te habla bastante sobre eso mira lo que dice aquí dice esto dice esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles como andaban los gentiles los gentiles andaban era en agua a la borrachera de agua a lo malo con muchísima costumbre pagana con muchísimas cosas malas entonces si ya tú te convertiste al mesías judío tú tienes que usar tú tienes que tú tienes que cambiar tu comportamiento no entonces pablo evitando de que los grupos judaizantes tengan un argumento en contra de los gentiles exigía y ponía una exigencia sobre aquellos que se convertían a través de su predicación los gentiles que se convertían a través de su predicación para evitar que los porque es lo mismo lo mismo que quiere hacer gold y conmigo como no me puede refutar teológicamente en el caso de pablo los judaizantes no podían refutar lo teológicamente lo iban a hacer a través de la moral lo iban a tratar de descalificar moralmente para decir lo que te pana está predicando está mal entonces por eso él puso una exigencia en aquellos que que le seguían no el ponía esa exigencia que iba más allá incluso de 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 la de la de la de la de la exigencia estricta de la torá entonces dice esto pues digo yo y requiero en el señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo en el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza más vosotros habéis aprendido no habéis aprendido así de cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme la verdad que está en jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad entonces desechen toda mentira hablen la verdad cada uno con otro con su prójimo porque somos miembros de los unos de los otros a ir a pero no pequeños se ponga eso sobre vuestro enojo ni del lugar al diablo el que urte no urte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece de necesidad oye lo que eso poderoso lo que dice pablo usted vago de vago de sataná pago de del demonio trabaje para que pueda compartir y es un misterio que la gente no entiende que el dinero no es para frontear el dinero para compartirlo el dinero para darlo y tú te quedas con alguito de todo lo que tú tienes que dar con él es un misterio que la gente no quiere entender me entiende entonces ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes es un llamado al comportamiento directo de los creyentes de la época es un llamado a la forma en la cual ellos vivían y convivían y esa exigencia continúa en el capítulo 5 dice ser pues imitadores de dios como hijos amados y andarte en el amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios alfragante dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni a un se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necesidades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de los cielos es un llamado a actuar a comportarse diferente a actuar diferente y mostrar que usted es una nueva creación que la obra del mesías ha tenido ha tenido un resultado en la vida suya que por lo tanto usted es una persona diferente discúlpeme usted es una persona distinta usted usted ha sido transformado la ética cristiana en sentido general nos indica o nos dice a nosotros que hace 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 por así decirlo una una asociación un poquito falaz no si el mundo está haciendo eso el cristiano no lo puede hacer porque ya entonces es malo de que porque ya el mundo lo está haciendo y es obviamente se ha ido desconstruyendo en el tiempo pero pero la esencia de eso sigue ahí no si la gente del mundo está en la televisión en toda la televisión del diablo no si la gente que hace música urbana son del mundo entonces lo que ya no hacemos no hacemos música urbana todo eso como ustedes han visto se ha ido descomponiendo y ya prácticamente muchos esos pensamientos no existen pero la esencia de eso sigue ahí no si eso es algo que se hace en el mundo entonces por ende no se puede hacer la iglesia y eso no es de dios eso es del diablo cuando se habla de mundos es bueno eso ya es otro vídeo que creo que hay vídeos aquí sobre eso pero en esencia yo lo que considero es que la virtud de todo esto está en no condenar a las personas yo creo que a mí el mandamiento que me dieron fue el de no a mí me llamaron a amar y puede sonar un poquito como hip y eso pero fue el mandamiento que me que me dieron a mí no me llamaron a condenar a nadie yo puedo juzgar con justo juicio pero dentro del justo juicio tengo que entender las circunstancias de cada quien dentro de las circunstancias judías yo no puedo decir que el judío está mal y se lo va a llevar el diablo de que porque fuma vape o por cualquier persona que entienda que le gusta eso que no tiene una adicción a eso ok porque es otra cosa las adicciones son pecaminosas son dañinas son malas todas las adicciones son malas todas ok y la gente dice no que el vape es es más saludable que el tabaco si tal vez el tabaco es más dañino que el vape pero nadie dura un día entero fumando tabaco de que terminé con uno y me fume el otro y me fume dieta va con un día diez cigarros puro porque con el cigarrillo hay gente que sí lo hace y obviamente sabemos cuáles son las consecuencias de eso no a nivel de salud pero el vape un asunto que tiene un sabor agradable un olor agradable es un asunto que tú le da un botoncito eléctrico y aunque pueda ser menos dañinos que el que el tabaco porque el tabaco es combustión verdad y todo lo que combustión es dañino para para los pulmones para la salud el vape es más adictivo 10 veces que el tabaco es más adictivo la mayoría de gente que yo que yo conozco de 10 3 tienen un control prudente del vape pero la mayoría eso el día entero se desayunan con se despiertan lo primero que hacen es fumar vape y está el día entero fumando vape el día entero y en cualquier lugar no respeta el lugar en cualquier lugar están fumando vape tú entiendes entonces la clave está en no condenar en no condenar lo que las escrituras no condenan yo puedo decir yo no lo hago yo puedo decir yo no estoy de acuerdo dentro de mi ética cristiana eso no está bien dentro de mi ética cristiana y dentro del país que yo vivo el yo hacer eso hace que yo den mal testimonio por lo tanto yo no lo hago y me cohibo ahora yo no puedo condenar lo que la biblia no condena yo no puedo condenar lo que la biblia no condena tengo que entender que que esa exigencia esa exigencia que tenemos nosotros los gentiles tiene tiene una razón tiene un génesis y tengo que ir entendiendo todo eso para actuar conscientemente y no actuar de que porque por impulso o por repeticiones no sigue repetir lo que lo que alguien me dijo no yo tengo que entender por qué hago las cosas más que simplemente entender que las cosas son así porque ya un grupo de gente la decidió no para eso me hago católico para que un grupo de gente muerta decidan por mí yo para eso me hago católico no entonces bueno que entendamos eso familia suscribas a este canal mantenga se activa este contenido el curso para creadores de contenido este jueves 2 ya estamos cerrando los cupos si usted no se ha inscribido inscribas la información está en parte de este vídeo tal vez al inicio tal vez al final pero está está aquí discúlpemos de medio y por bendiciones